Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Casi 40 años después de terminar a Hierro, por primera vez con Pedro Navaja en una esquina del viejo barrio Rubén Blades finiquita definitivamente ese tumbao que tienen los guapos al caminar Con un tour que es el inicio de su despedida de la salsa Lo que estoy haciendo es que estoy suspendiendo las giras de salsa Llega un momento en la vida de todos nosotros donde entendemos que tenemos más pasado que futuro Ese es el momento para organizar el tiempo que asumimos nos quedará A sus 68 años trabaja en varios álbumes como autor Uno de ellos de sones como Medoro Madera Otro que llevará por título Mixtura con mezcla de géneros e idiomas Y uno de Boleros con el grupo costarricense Editus Y sigue participando en la grabación como actor de la serie de televisión Fear the Walking Dead Entre otros muchos proyectos Pero por si fuera poco el maestro de la salsa anhela otras metas Yo tengo otras cosas que me interesan y que nunca he desarrollado Por ejemplo la pintura, la arqueología, la paleontología Son cosas que nadie sabe que a mi me interesan pero que efectivamente me interesan Me interesaría también trabajar como productor de documentales Vlade siempre ha sido consecuente con su país Panamá Y preocupado por los problemas que aquejan a su tierra No descarta volver a incursionar en la política Mi experiencia en los 5 años que dediqué de servicio público fue buena Yo salí creyendo que efectivamente se pueden resolver problemas desde el gobierno Eso era algo que yo no estaba seguro anteriormente Que vaya a participar o no del próximo proceso que es el 2019 Va a depender de toda una serie de factores Es decir, no es solamente el hecho de participar Sino el hecho de poder tener un argumento, presentar un argumento que tenga sentido Hacerlo dentro de las limitaciones que implica el ser independiente Y no correr por un partido político establecido Por el momento, Vlade le hace una pausa a la música con su gira Caminando, adiós y gracias Pero le recuerda a su público que no es un adiós Sino un hasta pronto Mientras reía, tuña le envía sin compasión